A partir de estos momentos, nos enlazamos con las regiones del país a través de Conexión Perú. Te informamos y te acercamos al Perú. Debemos indicar que el SUTED, el Magisterio Nacional, conjuntamente con padres de familia, se viene movilizando en estos momentos en Lima hacia el Congreso de la República y en otros puntos del país porque están exigiendo que se archive el proyecto legislativo 29.5.1, impulsado por el congresista Alejandro Cabero para que se implemente en el Perú el fracasado modelo de vouchers educativos. Vamos a tomar contacto precisamente con el profesor Juan Paco Acaciete, el dirigente nacional del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú, para que nos comente cuál es la motivación de esta movilización que se realiza en varios puntos del territorio nacional. Profesor Paco Acaciete, que gusto saludarlos, muy amable. Igualmente, gracias por la comunicación y por poder informar en todo caso a la comunidad, a los padres de familia, la motivación que nos tiene el día de hoy al frente del Congreso protestando, como usted decía, por este proyecto que pretende implementar un sistema de voucher educativo en el país. Específicamente en Lima la marcha se está dirigiendo al Congreso de la República. Estamos ya en el Congreso, ha ingresado en estos momentos una comisión para conversar con algunos congresistas respecto a nuestra posición, respecto a este sistema de voucher educativo o el proyecto de ley 2951. Nosotros rechazamos este proyecto porque lo que pretende, como lo dice el fundamento y el objetivo principal, es, en otras palabras, subsidiar a la escuela privada. Porque según dice el señor Cabero, el sector privado tiene muchas brechas. Parece que el señor Cabero se olvidara que la escuela pública también tiene muchas brechas, como por ejemplo las brechas que existen en educación, que según el mismo Ministerio de Educación se han incrementado, que ya no son 111 mil millones, sino son aproximadamente 153 mil millones de soles, solamente en este aspecto de infraestructura. Y si contamos y si sumamos las brechas que existen en alimentación, en conectividad, en herramientas tecnológicas, en equipamiento a las instituciones educativas, en la implementación de un soporte emocional tan necesario después de haber salido de una pandemia, en la brecha que existe en la implementación de psicólogos, que a pesar de que existe una ley, que hasta ahora no se implementa, y fundamentalmente el incumplimiento del artículo 16 de la Constitución, que establece que para educación se debe dar el 6% del PBI. En esa línea, profesor Paco Acaciete, ustedes están exigiendo al Congreso que deje sin efecto esta propuesta del congresista Cabero. Exactamente, lo que nosotros estamos pidiendo es que este proyecto se archive, porque es un proyecto negativo. En Chile ha fracasado, en otros países ha fracasado. Las cifras que nos han dado los compañeros de Chile son alarmantes. Por ejemplo, ellos manifiestan que en Chile aproximadamente el 35% de instituciones solamente son públicas, y cerca del 65% de instituciones son privadas, porque se implementó justamente este sistema de voucher, que en la práctica y en cifras estadísticas ha demostrado que no ha resuelto el problema educativo de Chile. Y por esa razón nosotros decimos aquí en el Perú que ese sistema, al igual como fracasó en Chile, va a fracasar porque no soluciona el problema educativo de nuestro país. Ahora, en tal sentido, ¿ustedes han tenido oportunidad de conversar sobre este tema con la actual Ministra de Educación? Tenemos pronunciamientos, ¿no? Por ejemplo, del Consejo Nacional de Educación se ha pronunciado en contra de este proyecto, el exministro Idel Berle, por ejemplo, también ha dado una opinión contraria al respecto, foro educativo se ha pronunciado, y también el Ministerio de Educación ha sacado un comunicado diciendo que va a defender la escuela pública gratuita, y creemos que el Ministerio de Educación justamente debe rechazar este proyecto 2951. ¿Dónde tiene que existir reforzamiento para el mejoramiento de la calidad educativa, profesor Paco Acaciete? Usted que tiene bastante experiencia. ¿Cómo me dice? Perdón. ¿Dónde se debe reforzar, dónde se debe incidir fundamentalmente para un mejoramiento de la calidad educativa? Si bien es cierto que la infraestructura es un aspecto sustancial, ¿qué otro aspecto se tiene que tomar en consideración? Miren, nosotros siempre hemos dicho que un aspecto fundamental es realmente, en primer lugar, digamos, tener un currículo nacional o un proyecto educativo nacional que permite establecer políticas a largo plazo y que haga que los gobiernos que ingresen no implementen lo que ellos consideren necesario, sino que se siga ese plan estratégico para llegar a un objetivo y que este proyecto educativo nacional debe estar engasado en función de un proyecto de desarrollo nacional. Porque lo que viene ocurriendo es que cada gobierno implementa políticas que en vez de mejorar la educación, lo que hacen es confundir el magisterio, retrasar la educación y no solucionar los problemas que existen. Uno de los aspectos importantes que nosotros decimos es un mayor presupuesto. Porque a través de ese mayor presupuesto van a haber mejores capacitaciones que actualmente no llegan a todo el magisterio nacional, por ejemplo. Una preparación, por ejemplo, en los institutos, en las universidades, que sea realmente de calidad para que los nuevos maestros que son egresados realmente salgan con un perfil adecuado. Y eso implica, pues, inversión definitivamente. Necesitamos que las instituciones educativas por lo menos cuenten, como siempre hemos dicho, incluso en pandemia, con lo mínimo o lo básico o esencial que se necesita. Por ejemplo, agua, luz, conectividad, que son importantes para nuestros niños y niñas, y sobre todo el soporte alimentario que, por ejemplo, actualmente no existe en la jornada escolar completa. La movilización se realiza a nivel nacional, profesor Paco Acaciete. Exactamente. El día de hoy es una movilización nacional. Hay una particularidad el día de hoy en la región Loreto. Sí se ha realizado un paro que ha sido contundente. La región se ha levantado en pleno. Sus ocho provincias han paralizado y han demostrado, en otras palabras, al señor Cabero, que existe un rechazo de la región Loreto a este proyecto. Igualmente, en diversas regiones del país, en algunos lugares se está implementando plantones, en otros lugares se han hecho movilizaciones, con un objetivo también. El día de hoy se han entrevistado las regiones con sus representantes, en este caso con los gobernadores regionales, para firmar un acta en el cual los gobernadores regionales se comprometan o, en todo caso, expresen su rechazo a este proyecto veintinueve cincuenta y uno. Tenemos entendido que en Loreto, aparentemente, se ha logrado el objetivo. En ICA, el gobernador regional ha firmado esta acta, rechazando este proyecto. Estamos justamente recogiendo la información porque nosotros nos encontramos en estos momentos frente al Congreso. Seguramente, más adelante, tendremos un consolidado de cuántas regiones han expresado, a través de sus autoridades, el rechazo a este proyecto. Profesor Juan Paco Acaciete, Secretario Nacional del Comité Ejecutivo Nacional en Comunicaciones del SUTE. Yo le agradezco la amabilidad de haber compartido esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Muchas gracias. Muy amable. Gracias también a usted. Hemos presentado Conexión Perú. Mañana retornamos para seguir informando y acercándote al Perú a través de Conexión Perú. de Conexión Perú. Conexión Perú. Conexión Perú. Música Música